Muy buenas, mis queridos amigos y amigas. Antes de seguir con la lectura, os quiero leer un pequeño poema que aparece en el libro que nos comentó Carlos González, nuestro amigo Carlos González, que había visto en la portada del libro. Lo que pasa es que mi versión aparece justo antes de empezar la lectura. Son cuatro versos, es muy pequeñito. Y es como una dedicatoria, por así decirlo. Dice así. Para Nora Pritchard, a quien oí cantar por vez primera la leyenda del campo del gitano. Todas las noches y todas las mañanas unos nacen para la miseria. Todas las noches y todas las mañanas otros nacen para el dulce placer. Unos nacen para el dulce placer. Otros nacen para la noche eterna. William Blake, augurios de inocencia. En esta versión es así. Creo que la que me pasó Carlos es un poco distinta, pero bueno, más o menos viene a ser lo mismo. Y ahora sí, vamos a por la lectura. Capítulo 6 Mi madre vivía en la misma calle desde hacía veinte años. Una calle de casas tristes. Todas muy respetables y carentes de toda belleza e interés. El umbral estaba bien pintado y tenía el mismo aspecto de siempre. Era el número cuarenta y seis. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta y me miró. Ella también tenía el mismo aspecto de siempre. Alta, delgada. El pelo gris peinado con la raya en medio. La boca como una ratonera y la mirada eternamente suspicaz. Tenía el aspecto de ser duro como la piedra. Pero en lo que a mí respecta, tenía un punto tierno. Nunca lo mostraba si podía evitarlo, pero yo sabía que lo tenía. Nunca había dejado ni por un momento de desear que yo hubiese sido de otra manera. Pero sus deseos nunca se harían realidad. Entre nosotros había un punto muerto permanente. —¡Ah! ¿Eres tú? —Sí, soy yo. Se aportó un poco para dejarme pasar. Entré en la casa y me dirigí directamente a la cocina. Ella me siguió y continuó mirándome sin cambiar de expresión. —Ha pasado mucho tiempo. —Dijo. —¿Qué has estado haciendo? Encogí los hombros. —Esto y lo otro. —Lo de siempre, ¿eh? —Como de costumbre. —Asentí. —¿Cuántos trabajos has tenido desde la última vez que nos vimos? —Cinco. —Contesté después de pensar un momento. —Ojalá crecieras de una vez por todas. —Soy un adulto. He escogido mi estilo de vida. —¿Qué tal te van las cosas? —Como siempre. —¿Bien de salud y todo eso? —No tengo tiempo para estar enferma. —replicó mi madre. —Y después añadió bruscamente. —¿A qué has venido? —Necesito alguna razón en particular para venir. —Nunca vienes si no es por algún motivo. —No sé por qué te molesta tanto que quiera conocer mundo. —¿Conducir coches de lujo por toda Europa? —¿A eso le llamas tú conocer mundo? —Efectivamente. —No tendrás mucho éxito en tu carrera. —¿No si abandonas el trabajo sin avisar con anticipación? —¿Dices que te has puesto enfermo y dejas abandonados a tus clientes en alguna ciudad extranjera? —¿Cómo te has enterado? —Llamaron de tu empresa. —¿Querían saber si tenía tu dirección? —¿Para qué me querían? —Supongo que querían volverte a emplear. —Aunque no entiendo la razón. —Soy un buen conductor y le caigo bien a los clientes. —Además, ¿no es culpa mía si pillo una enfermedad? —No lo sé. —Era obvio que en su opinión hubiera podido evitarlo. —¿Por qué no te presentaste en la oficina cuando regresaste a Inglaterra? —Porque tenía que atender otros asuntos. —Mi madre enarcó las tejas. —¿Qué se te ha ocurrido ahora? —¿Qué nueva idea rocambolesca? —¿En qué has estado trabajando desde entonces? —Empleado en una gasolinera, mecánico en un taller, vendedor a domicilio. He fregado platos en un restaurante de segunda, cosas así. —Cada vez más bajo y hundiéndote. —Opinó mi madre con un tono de severa satisfacción. —¿Te equivocas? —¿Todo es parte del plan? —¿Mi plan? —Exhaló un suspiro. —¡Ay! —¿Quieres tomar té o café? —Tengo las dos cosas. —Respondí que café. —Habías superado el hábito de tomar té. —Nos sentamos con nuestras tazas. Mi madre sacó un pastel y cortó dos trozos. —¿Te noto cambiado? —dijo de sopetón. —¿Yo? ¿En qué? —No lo sé, pero estás cambiado. —¿Qué ha ocurrido? —No ha ocurrido nada. ¿Qué tenía que ocurrir? —¿Estás excitado? —Voy a robar un banco. —Mi madre no estaba de humor para bromas. —No, no creo que vayas a robar ningún banco. —¿Por qué no? —Parece la forma más rápida y sencilla de hacerse ricos en estos días. —¿Sería demasiado esfuerzo y requiere mucha planificación? —Tendrías que pensar mucho y eso no te va. —Además, no es algo muy seguro. —¿Tú crees que lo sabes todo de mí? —No, no es verdad. En realidad no sé nada de ti. —Porque tú y yo no nos parecemos en nada. —Pero sé cuando te traes algo entre manos. —Ahora estás tramando algo. —¿Qué es, Mickey? —¿Una muchacha? —¿Por qué crees que se trata de una muchacha? —¿Sabía que tarde o temprano acabaría por suceder? —¿Qué quieres decir con eso de tarde o temprano? He salido con muchas chicas. —No me refiero a eso. Cualquier joven sin nada más que hacer sale con chicas. Habrás salido con muchas, pero nunca nada serio hasta ahora. —¿Crees que ahora lo es? —¿Es una muchacha, Mickey? —Riuí su mirada. —Digamos que sí. —¿Qué clase de chica es? —La chica más adecuada para mí. —¿La traerás aquí para que la conozca? —No. —¿Con qué es eso, no? —No, no lo es. No quiero herir tus sentimientos, pero... —¿No vas a herir mis sentimientos? ¿No quieres que la vea por si acaso llego a decir... —No lo hagas. —Es eso, ¿verdad? —No prestaría ninguna atención a lo que dijeras. —Quizá no, pero te inquietaría. Sacudiría algo en tu interior porque siempre tomas buena nota de lo que digo y pienso. —Hay cosas que he adivinado y tú sabes que he tenido razón. Soy la única persona en el mundo capaz de sacudir la confianza que tienes en ti mismo. —¿La muchacha es alguna mala pieza que te tiene cogido? —¿Mala pieza? Me eché a reír. —Si la vieras, no me hagas reír. —¿Qué quieres de mí? —¿Quieres algo? —Nunca falla. —Quiero dinero. —No te daré ni un penique. —¿Para qué lo quieres? —¿Para gastártelo con tu chica? —No. —Quiero comprarme un traje de primera para la boda. —¿Te casarás con ella? —Sí, si ella me acepta. Mis palabras la conmovieron. —Si fueras capaz de contarme alguna cosa. —Veo que te ha dado fuerte. Es lo que más me preocupaba, que escogieras a la chica inadecuada. —¿Inadecuada? ¡Vete al infierno! —grité furioso. Abandoné la casa dando un portazo. Capítulo 7 —Cuando llegué a casa, me encontré con que tenía un telegrama. Lo habían enviado desde Antibes. —Reúnete conmigo mañana a las cuatro y media en el lugar de siempre. Advertí de inmediato que él y había cambiado. Nos encontramos como siempre en Regens Park y, al principio, ambos nos comportamos de una manera un tanto extraña y torpe. Yo tenía que decirle algo y me sentía nervioso porque no sabía cómo expresarlo. Supongo que cualquier hombre se angustia cuando está a punto de proponerle matrimonio a una muchacha. Ella también se mostraba extraña por algún motivo. Quizás estaba considerando la manera más amable de decirme que no, pero confiaba en que no fuera eso. Todo lo que esperaba de la vida tenía como punto de partida el amor de Ellie. Sin embargo, había en ella un aire de independencia, una renovada confianza en sí misma que me costaba trabajo atribuir sencillamente a que era un año mayor. Un cumpleaños no puede representar tanta diferencia en una muchacha. Ella y su familia habían estado en el sur de Francia y no me contó gran cosa del viaje. Luego, con un tono tímido, me comentó. Vi la casa de que me hablaste. Aquella que construyó el arquitecto amigo tuyo. ¿Quién? ¿Santónix? Sí, nos invitaron a comer. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Tu madrastra conoce al dueño? ¿Dimitri y Constantín? Bueno, no exactamente. Pero lo conoció y, verás, Greta se encargó de arreglarlo. ¿Otra vez Greta? Protesté con mi habitual tono de enfado cuando se trataba de la alemana. ¿Te lo dije? Greta es fantástica organizando cosas. Está bien, así que arregló que tú y tu madrastra... ¿Y el tío Frank? Añadió Ellie. Toda la familia. Y supongo que Greta también. No, Greta no nos acompañó porque... Ellie vaciló. Verás, Cora, mi madrastra, no le dispensa a Greta tanta confianza. No es una de la familia, sino la pariente pobre, señalé. De hecho, no es más que una opej. A Greta no le debe hacer mucha gracia que le traten de esa manera. No es una simple opej. Es como una compañera. Carabina, gobernanta, Cicerone, señorita de compañía... Hay muchas palabras más. Por favor, cállate. Quiero contártelo. Ahora sé a lo que te referías cuando hablabas de tu amigo Santonix. Es una casa preciosa. Es muy diferente a lo que te imaginas que debe ser una casa. Comprendo que si construye una casa para nosotros, será algo maravilloso. Utilizó la palabra nosotros sin darse cuenta. Nosotros, había dicho. Había ido a la riviera y le había dicho a Greta que hiciera los arreglos para ir a ver la casa que le había descrito. Porque pretendía tener una idea más clara de cómo sería la casa que, en nuestro mundo de sueños, construiría Rudolf Santonix para nosotros. Me gusta que pienses de esa manera. ¿Y tú qué has estado haciendo? Lo mismo de siempre. También fui un día a las carreras y aposté todo el dinero que llevaba un caballo que no figuraba entre los favoritos. Las apuestas serán de treinta a uno. Ganó por un largo. ¿Quién dijo que no tengo suerte? Me alegro de que hayas ganado, afirmó Eli, pero lo dijo sin entusiasmo. Porque apostar todo lo que tienes a un caballo que no es favorito y acertar, no significaba nada en el mundo de Eli. No tenía el mismo significado que en el mío. También fui a ver a mi madre, añadí. ¿Nunca has hablado mucho de tu madre? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿No la quieres? No lo sé. Reflexioné durante un momento. Algunas veces creo que no. Después de todo, creces y te olvidas de los padres. Creo que la quieres, opinó Eli. De lo contrario, no vacilarías cuando hablas de ella. Digamos que, en cierto sentido, le tengo miedo. Me conoce demasiado bien. Conoce lo peor de mí. Alguien tiene que saberlo. ¿Qué quieres decir? Dice una frase de un escritor famoso que ningún hombre es un héroe para su ayuda de cámara. Quizá todos tendríamos que tener una ayuda de cámara. Debe de ser muy duro tener que estar siempre a la altura de lo que piensan los demás de nosotros. Es evidente que tienes ideas, Eli. Cogí una de sus manos. ¿Lo sabes todo de mí? Eso creo. Respondió con calma y mucha naturalidad. Nunca te he contado gran cosa. Querrás decir que nunca me has contado nada. Siempre te cierras como una ostra. Eso es otra cosa. Pero sé muy bien cómo eres tú como persona. Me pregunto si lo sabes de verdad. Me parece ridículo decirte que te quiero. Es demasiado tarde, ¿verdad? Quiero decir que tú lo sabes desde hace tiempo. Casi desde el principio. Sí. Y tú sabes que a mí me pasa lo mismo. La cuestión es qué vamos a hacer al respecto. No será fácil, Eli. Sabes muy bien lo que soy. Lo que he hecho. La clase de vida que llevo. Fui a ver a mi madre y la triste y respetable calle en la que vive. No es el mismo mundo que el tuyo, Eli. No sé si conseguiremos que alguna vez se encuentren. ¿Podrías llevarme a ver a tu madre? Sí, podría. Pero prefiero no hacerlo. Supongo que te parecerá muy duro. Quizá cruel. Pero tú y yo tendremos que llevar una vida extraña. No será la vida que has llevado y tampoco será la vida que he llevado. Será una nueva vida donde habrá un punto de encuentro entre mi pobreza y mi ignorancia con tu dinero. Tu cultura y tu posición social. Mis amigos pensarán que eres una estirada y los tuyos opinarán que soy un impresentable. ¿Qué podemos hacer? Yo te diré exactamente lo que haremos. Nos iremos a vivir a una casa en el campo del gitano. Una casa de ensueño que tu amigo Santonix construirá para nosotros. ¿Eso es lo que vamos a hacer? Primero nos casaremos. ¿Es a eso a lo que te referías, no? Sí, a eso me refería. Si estás segura de que quieres hacerlo. Es muy sencillo. Nos casaremos la semana que viene. Soy mayor de edad. Ahora puedo hacer lo que quiera. Eso marca toda la diferencia. Creo que quizás estés en lo cierto en lo que dices de los familiares. No les diré nada a los míos. Y tú no se lo dirás a tu madre. Hasta que todo esté hecho. Después podrán montar todos los escándalos que quieran. Pero no les servirá de nada. Eso es maravilloso, Eli. Es fantástico. Pero hay una cosa más. Me duele mucho tener que decírtelo. No podremos vivir en el campo del gitano, Eli. Será imposible que construyamos nuestra casa allí porque lo han vendido. ¡Estoy enterada de la venta! Eli se echó a reír. No lo entiendes, Mike. Yo soy la compradora. Capítulo 8 Me quedé sin habla. Continué sentado en la hierba junto al estanque con las flores acuáticas. Había muchas otras personas sentadas a nuestro alrededor. Pero no advertíamos su presencia. Porque eran como nosotros. Parejas de jóvenes que discutían su futuro. No conseguía apartar la mirada de Eli. Mike, hay algo que tengo que decirte. Me refiero a algo de mí. No es necesario. No hace falta que me cuentes nada. Sí, pero debo decírtelo. Tendría que haberte lo dicho hace mucho tiempo. Pero no me atreví porque creía que a lo mejor te perdería. No obstante, es necesario que te lo diga porque así entenderás lo del campo del gitano. ¿Cómo es que lo compraste? Lo compré a través de abogados como se hace siempre. Sabes, es una excelente inversión. La tierra se revalorizará. Mis abogados se mostraron entusiasmados. Me resultaba muy extraño y sorprendente escuchar a Eli. La dulce y tímida Eli. Hablar con tanto conocimiento y confianza del mundo de los negocios. De comprar y vender. ¿Tú lo compraste para nosotros? Sí. Fui a ver a mi abogado personal. No al de la familia. Le dije lo que quería hacer. Y él se encargó de toda la operación. Había otras dos personas interesadas en la finca. Pero solo si la podían conseguir a precio de saldo. Lo importante es que se efectuó la compra y solo quedó pendiente el trámite de la firma de las escrituras para cuando cumpliera los 21 años. En cuanto los cumplí, se formalizaron las escrituras y ahora la finca es mía. Pero tuviste que dar una paga y señal. ¿Tenías dinero suficiente para hacerlo? No. No tenía el dinero. Pero siempre hay personas dispuestas a hacerte un adelanto. Si te presentas como un nuevo cliente de un bufete de abogados, harán todo lo posible para que continúes contratándoles cuando tengas tu dinero. Así que están dispuestos a darte un adelanto y correr el riesgo de que te mueras antes que tu mayoría de edad. Me dejas de piedra. Eres toda una mujer de negocios. Olvídate de los negocios y volvamos a lo que te quiero decir. Hasta cierto punto, ya te lo dije, pero supongo que tú no te diste cuenta. No quiero saberlo. Dije casi a gritos. No me cuentes nada. No quiero saber nada de lo que has hecho. De los novios que has tenido o de las cosas que te sucedieron. No, no es nada de eso. Replicó Eli. No tengas ningún miedo ni te preocupes. No hay secretos de sexo. No ha habido nadie excepto tú. La cuestión es que soy rica. Lo sé. Ya me lo dijiste. Sí, afirmó Eli con una leve sonrisa. Y tú me comentaste. Una pobre niña rica. Pero es mucho más que eso. Mi abuelo era multimillonario. Era un petrolero y muchas cosas más. Las esposas a quienes le pasaba una pensión murieron. Solo quedamos mi padre y yo. Porque sus otros dos hijos también perdieron la vida. Uno en Corea y el otro en un accidente de coche. Toda la fortuna pasó a mi padre y, cuando él falleció, me convertí en la única heredera. Mi padre había dejado un fondo aparte para mi madrastra. Así que ella no recibió nada más. Todo era para mí. En realidad, Mike, soy una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Dios mío, no tenía ni la menor idea. No quería que lo supieras. No quería decírtelo. Por eso tuve miedo cuando te dije mi nombre. Fenella Goodman. En realidad, es Guteman. Pero pensé que quizás el apellido Guteman podía sonarte conocido. Así que lo transformé en Goodman. Sí, me parece recordar vagamente el apellido. Pero no creo que lo hubiera relacionado contigo. Hay muchísimas personas que llevan tu mismo apellido. El hecho de ser tan rica me ha llevado a vivir como en una cárcel. Mi familia contrataba a detectives para que me protegieran. Seleccionaban a mis amigos. Y si había algún joven que me mostraba el más mínimo interés por mí, lo investigaban a fondo ante la posibilidad de que pudiera ser un indeseable. No te puedes hacer una idea del agobiante que puede llegar a ser. Pero ahora es cosa del pasado y, ¿si a ti no te importa? Claro que no me importa, respondí en el acto. Tenemos años por delante para divertirnos. No creo que pueda ser demasiado rica para mí. Nos echamos a reír. Lo que más me gusta de ti es que seas tan natural, comentó Eli. Supongo que pagarás una fortuna en impuestos, ¿verdad? Esa es una de las pocas ventajas de ser como yo. El dinero que gano se queda en mi bolsillo y nadie puede quitármelo. Tendremos nuestra casa, dijo Eli. Nuestra casa en el campo del gitano. De pronto la vi temblar. ¿Tienes frío, cariño? Le pregunté, mirando al cielo despejado. No. Hacía mucho calor. Nos estábamos achicharrando. Irá como estar en el sur de Francia. No, añadió Eli. Es que de pronto recordé a aquella mujer. Aquella gitana que me leyó la Buenaventura. Olvídala. Es una vieja loca. ¿Crees que ella está convencida de que pesa una maldición sobre aquella tierra? Creo que es algo típico de los gitanos. Siempre te cuentan historias de maldiciones y embrujos. ¿Sabes mucho sobre los gitanos? No sé nada de nada. Respondí con toda sinceridad. Si no quieres que vivamos en el campo del gitano, Eli, compraremos una casa en cualquier otra parte. En la cima de una montaña de Gales. En la costa de España o en la campiña italiana. Santonix nos construirá una casa donde sea. No, quiero construirla allí. Donde te vi por primera vez subiendo por la carretera. Apareciste de pronto por la curva y... Al verme, te quedaste inmóvil. Boque abierto. Nunca lo olvidaré. Ni yo tampoco. Así que es ahí donde viviremos. ¿Tu amigo Santonix será quien la construya? Espero que todavía esté vivo. Comenté con una leve inquietud. Estaba muy enfermo. Sí que está vivo. Fui a verle. ¿Tú fuiste a verle? Sí, cuando estuve en el sur de Francia. Estaba hospitalizado. No dejas de sorprenderme, Eli. Eres capaz de hacer lo imposible de quedarte tan ancha. Creo que es una persona maravillosa. Pero me asustó un poco. ¿Te asustó? Sí, no sé por qué razón. Pero cuando hablé con él me impresioné mucho. ¿Le hablaste de lo nuestro? Sí, por supuesto. Le hablé de nosotros. Del campo del gitano y de la casa. Me dijo que tendríamos que asumir el riesgo porque estaba muy enfermo. Así y todo, afirmó que se veía con fuerzas para ir a ver el lugar y realizar el proyecto. También comentó que no le importaría morirse antes de que se acabara la construcción. Pero yo le respondí que no debía morirse antes de acabarla porque quería que nos viera allí, ocupándola. ¿Qué te contestó? Me preguntó si tenía claro lo que hacía si me casaba contigo. Y le respondí que por supuesto que sí. ¿Qué más? Añadió que se preguntaba si tú sabías lo que estabas haciendo. Lo sé perfectamente. Dijo Usted siempre sabrá cuál es su meta, Miss Guteman. Sabe dónde quiere ir y tiene muy claro cuál es el camino. En cambio, hay muchas posibilidades de que Mike tome el camino equivocado. No ha madurado lo suficiente como para saber cuál es su objetivo en esta vida. Le contesté que conmigo estabas absolutamente seguro. Ella tenía una extraordinaria confianza en ella misma, pero a mí me molestaba lo que Santonix había dicho. Se comportaba como mi madre, que siempre creía conocerme mejor que yo mismo. Sé a dónde quiero ir, afirmé. Voy por el camino escogido y lo correcorreremos juntos. Ya han comenzado los trabajos de demolición de la casa, me informó Eli, pasando a las cuestiones prácticas. Tendrán que trabajar a toda máquina en cuanto los planos estén acabados. Debemos darnos prisa, es lo que dijo Santonix. Nos casaremos el próximo martes. Es el mejor día de la semana. Sin nadie más presente, señalé. Excepto Greta, replicó Eli. ¡Al demonio con Greta! Ella no vendrá a nuestra boda. Tú, yo y nadie más. Buscaremos los testigos entre la gente que pase por la calle. Al recordarlo, creo sinceramente que fue el día más feliz de mi vida. Libro segundo. Capítulo nueve. Así es como fueron las cosas, y Eli y yo nos casamos. Suena un poco brusco decirlo así. Pero verán, fue realmente así como ocurrieron las cosas. Decidimos casarnos y nos casamos. Fue solo una parte de todo el asunto, y no sencillamente el final de una novela romántica o de un cuento de hadas. Se casaron y vivieron felices para toda la eternidad. Tampoco puedes hacer un drama porque vayas a vivir feliz durante el resto de tu vida. Nos casamos. Éramos felices, y en realidad pasó bastante tiempo antes de que dieran con nuestro paradero y comenzaran a montar escándalos. Pero ya estábamos preparados. Todo el asunto fue extraordinariamente sencillo. Eli, impulsada por su afán de independencia, había borrado el rastro con mucha astucia. La siempre eficaz Greta se había encargado de todo, y siempre permanecía atenta a cualquier dificultad. No tardé en comprender que no había nadie más que dedicar a todas sus horas al cuidado y a la atención de Eli. Tenía una madrastra que vivía inmersa en su vida social y sus amoríos. Si Eli no quería acompañarla en sus viajes, no tenía ninguna obligación. Había sido educada en las mejores escuelas. Tenía su dinero, una dama de compañía y, si quería ir a Europa, ¿por qué no? Si prefería celebrar su veintiún cumpleaños en Londres, pues adelante. Ahora que era mayor de edad y había entrado en posesión de su inmensa fortuna, podía hacer lo que más le apeteciera con su dinero. Si quería una mansión en la Riviera, un castillo en la Costa Brava, un yate o cualquiera de esas cosas, solo tenía que decirlo para que alguien del séquito que rodea a los millonarios pusiera manos a la obra inmediatamente. Greta estaba considerada por la familia como un admirable lugarteniente. Competente, capaz de hacer todo tipo de arreglos con la más absoluta eficiencia. Sin duda sumisa y encantadora con la madrastra, el tío y un puñado de primos que pululaban por allí. Por los comentarios que Eli hacía de vez en cuando, deduje que tenía a su servicio nada menos que a tres abogados. Estaba rodeada de una vasta red financiera de banqueros, abogados y administradores profesionales. Era un mundo que yo solo conseguía atisbar a través de los comentarios sueltos que Eli hacía despreocupadamente en el transcurso de nuestras conversaciones. Como era natural y lógico, nunca se le ocurría pensar que yo no sabía nada de esas cosas. Se había criado en ese ambiente y daba por hecho que todo el mundo sabía que eran, cómo funcionaban y todo lo demás. De hecho, estos atisbos de las peculiaridades de nuestras vidas resultaron ser lo que más disfrutábamos al principio de nuestro matrimonio. Para decirlo con toda crudeza, y me lo decía a mí mismo con toda claridad, porque era la única manera de adecuarme a mi nueva vida, los pobres no saben nada sobre cómo viven los ricos, y esto no saben nada de cómo viven los pobres. ¿Y descubrirlo era algo encantador? En una ocasión le pregunté muy preocupado. Escucha, Eli, ¿crees que habrá un jaleo terrible a causa de nuestro matrimonio? Confieso que Eli consideró mi pregunta sin demasiado interés. Sí, es probable que ellos se comporten de una manera atroz. Espero que no te moleste demasiado. ¿Molestarme? ¿Por qué iba a molestarme? ¿Pero no se meterán contigo? Supongo que sí, pero basta con no escucharles. La cuestión es que no pueden hacer nada. ¿Pero lo intentarán? Oh, sí, claro que lo intentarán, afirmó, y luego añadió. Probablemente lo intentarán y te ofrecerán comprarte. ¿Comprarme? No pongas esa cara de sorpresa, dijo Eli, sonriendo con la expresión feliz de una niña pequeña. No te lo dirán con tanta claridad. Recuerdo que compraron al primer marido de Minnie Thompson. ¿M Minnie Thompson? ¿Aquella a la que los periódicos llaman la reina del petróleo? Sí, eso es. Un día se fugó para casarse con alguien que era socorrista en una playa. Escucha un momento, exclamé inquieto. Yo trabajé de socorrista en la playa de Little Hampton. ¿De veras? ¡Qué divertido! ¿Permanente? No, por supuesto que no. Solo durante un verano, nada más. No quiero que te preocupes. ¿Cómo acabó lo de Minnie Thompson? Tuvieron que subir hasta los 200.000 dólares, si no recuerdo mal. El tipo no quería aceptar menos. La verdad es que Minnie se iba con el primero que se le cruzaba por el camino y, además, era bastante imbécil. Me dejas de piedra, Eli. No solo tengo una esposa, sino que además dispongo de algo que puedo cambiar por dinero en mano en cualquier momento. Eso es. Llama a cualquier abogado importante y dile que estás dispuesto a escuchar las ofertas. Él se encargará de arreglar el divorcio y la cantidad que te corresponderá de pensión. Eli estaba dispuesta a instruirme adecuadamente sobre el tema. Mi madrastra se casó cuatro veces y se saca un buen dinero en pensiones. Vamos, Mike, cierra la boca que pareces tonto. Lo más curioso es que estaba atónito. Sintía un desagrado de lo más cursi y mojigato por la corrupción de las capas altas de la sociedad moderna. Eli siempre parecía inocente y sencilla. Me asombraba ver lo bien que conocía los asuntos mundanos, los cuales consideraba como algo natural. No obstante, sabía que no me había equivocado en lo fundamental. Sabía muy bien cómo era. Una criatura sencilla, afectuosa y dulce. Eso no significaba que tuviera que ignorar estas cosas. Lo que ella sabía y asumía como algo natural solo abarcaba a una clase determinada. No sabía gran cosa de mi mundo. El de aquellos que luchan por conseguir un empleo. El de los apostadores y las drogas. De los timadores que yo conocía perfectamente porque había vivido siempre entre ellos. No sabía nada de lo que significaba crecer de una manera decente y respetable. Pero sin tener nunca dinero. Con una madre que se deslomaba en nombre de la respetabilidad y decidida que su hijo tuviera un destino mejor en la vida. Lo que era ahorrar penique a penique y la amargura que sentía cuando el alegre y despreocupado hijo desperdiciaba las oportunidades o se jugaba el dinero en las carreras. Eli disfrutaba con el relato de mi vida, tanto como yo cuando me contaba cosas. Ambos estábamos explorando un mundo desconocido. Cuando lo rememoro, me doy cuenta de lo maravilloso que fueron aquellos primeros días con Eli. En aquel momento lo acepté como algo natural y ella también. Nos casamos en el ayuntamiento de Plymouth. Gutmann es un apellido bastante común. Nadie, y menos los periodistas, sabían que la heredera de la fortuna Gutmann se encontraba en Inglaterra. De vez en cuando, algún periódico mencionaba a Eli en una crónica social y decía que estaba en Italia o en el yate de algún millonario. Nos casó un funcionario y dos mecanógrafas fueron los testigos. Nos dedicó un breve y severo discurso sobre las obligaciones del matrimonio y nos deseó que fuéramos felices. En menos de un cuarto de hora, estábamos otra vez en la calle, libres y casados. ¡Mr. y Mrs. Michael Rogers! Pasamos una semana en un hotel de la costa y después nos marchamos al extranjero. Disfrutamos de tres semanas maravillosas viajando de aquí para allá y sin reparar en gastos. Fuimos a Grecia, después a Florencia, a Venecia y dormimos en el Lido. Luego viajamos a la Riviera Francesa y, a continuación, a los Alpes. He olvidado ya la mitad de los nombres. Volábamos en avión, contratábamos yates o alquilábamos coches de lujo, mientras nos divertíamos. Greta, por lo que Ellie no me dio a entender, hacía su trabajo en el frente doméstico. Viajaba por su cuenta y enviaba las cartas y las postales que Ellie le había dejado preparadas. ¿Llegará el día en que aparecerán? Comentó Ellie. Se lanzarán sobre nosotros como una bandada de buitres. Pero, hasta que eso ocurra, continuaremos divirtiéndonos. ¿Qué pasará con Greta? ¿No se enfadarán con ella cuando descubran el juego? Por supuesto, pero a Greta no le importa. Es muy dura. ¿No la perjudicará a la hora de buscar otro empleo? ¿Por qué tendría que buscar otro empleo? ¿Vendrá a vivir con nosotros? No. ¿Qué quieres decir, Mike? No queremos que nadie venga a vivir con nosotros. Repliqué. Greta no interferirá para nada en nuestra vida y puede sernos muy útil. La verdad es que no sé lo que haría sin ella. Me refiero a que se ocupa de organizarlo todo. Fruncí el entrecejo. No termina de convencerme ni creo que me agrade. Además, queremos tener nuestra casa. Es la casa de nuestro sueño, Selly. Y no me parece justo tenerla que compartir. Sí, ya sé a lo que te refieres. Pero de todas maneras... Vaciló. Sería muy penoso para Greta no tener donde vivir. Después de todo, lleva cuatro años en los que no ha hecho otra cosa que desvivirse por mí. Mira cómo me ha ayudado en todo esto del casamiento. No quiero que se esté entrometiendo en nuestra vida a todas horas. No es como tú te la imaginas. Habla sin fundamentos, porque ni siquiera la conoces. No, no la conozco. Pero eso no tiene nada que ver con que me guste o no. Nosotros queremos estar solos, Eli. Querido Mike, dijo Eli suavemente. Dejamos la discusión por el momento. Durante uno de los viajes, nos cruzamos con Santonix. Fue en Grecia. Se hallaba alojado en una pequeña casa de pescadores. Me sorprendió su mal aspecto. Mucho peor que cuando le había visto un año antes. Nos saludó con gran afecto. Así que lo habéis hecho, exclamó. Sí, y ahora ha llegado el momento de construir nuestra casa. ¿No es así? Tengo preparados los bocetos y los planos, me dijo. Sé que Eli te contó que vino a verme, que me sacó del hospital y me dio las órdenes. El arquitecto hablaba lentamente y escogía las palabras con expresión pensativa. Nada de órdenes, protesté Eli. Se lo supliqué. ¿Sabes que hemos comprado la finca? Eli me envió un telegrama. Además, me remitió por correo docenas de fotos. Claro que tendrá que ir a Inglaterra y verlo personalmente, señaló Eli. Tal vez no le guste. Me gusta. No puede saberlo hasta que lo haya visto. Pero es que ya lo he visto. Volé a Inglaterra hace cinco días. Me encontré con uno de tus abogados con cara de hacha, el inglés. ¿Mr. Crawford? El mismo. Ya han comenzado los trabajos de preparación. Están despejando el terreno y retirando los escombros. Para después empezar con los cimientos y las canalizaciones. Cuando regreséis a Inglaterra, estaré allí esperando. Después sacó los planos y nos sentamos a discutir sobre cómo sería nuestra casa. Además de los aspectos arquitectónicos de la fachada. Había preparado un boceto en la acuarela de cómo se vería la casa acabada. ¿Te gusta, Mike? Inspiré con fuerza. Sí, eso es. Has dado en el clavo. Es exactamente lo que quería. Me diste detalles más que suficientes, Mike. Muchas veces llegué a pensar que aquel trozo de tierra te había hechizado. Eras un hombre enamorado de una casa que quizá nunca llegarías a tener. Que quizá nunca verías. Y que tal vez ni siquiera llegaría a construirse. Pero se construirá. Intervino Eli. ¿No es así? ¿No es así? Los doctores son unos solemnes burros. Dan a la gente por muerta y después la gente se le ríe en sus narices y sigue viniendo 50 años más. Admiro tu optimismo, Mike. Pero mi enfermedad no es de esa clase. Te llevan al hospital. Te hacen una transfusión de sangre y sales con un poco más de vida. Solo un poco más. Pero cada vez te encuentras más débil. Es usted muy valiente, opinó Eli. No, no soy valiente. Cuando una cosa es segura no sirve de nada ser valiente. Lo único que puedes hacer es encontrar consuelo. ¿Como el de construir casas? No, eso no. Cada vez tienes menos vitalidad y, por lo tanto, construir casas resulta más difícil y no más fácil. Las fuerzas se agotan. No, pero hay consuelos. Algunos bastante extraños. No te entiendo. No, ya lo sé, Mike. Tampoco tengo muy claro que Eli lo entienda. Quizá. Continúa hablando, pero casi como si lo hiciera consigo mismo. Hay dos cosas que van unidas. La debilidad y la fuerza. La debilidad de la energía que se agota y la fuerza de la voluntad frustrada. No tiene ninguna importancia lo que hagas ahora. Vas a morir de todas maneras. Así que puedes hacer lo que se te antoje. No hay nada que te contenga. Nada que te lo impida. Podría recorrer las calles de Atenas disparando contra todos los hombres y mujeres cuyos rostros no me agradan. Piénsalo. La policía te metería en chirona. Señalé. Por supuesto. Pero, ¿qué podrían hacerme? Como mucho, matarme. ¿Y qué? Mi vida se la llevará a un poder mucho más grande dentro de muy poco tiempo. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Condenarme a 20 o 30 años de cárcel. Sería bastante ridículo porque no podría cumplir la condena. Podría estar encerrado seis meses. Un año. Dieciocho meses como mucho. Nadie puede hacer nada para evitarlo. Por lo tanto, en el tiempo que me queda soy el rey. Puedo hacer lo que quiera. Solo que no tengo tentaciones porque no hay nada especialmente exótico o ilegal que quiera hacer. Después de despedirnos del arquitecto, en el viaje de regreso a Atenas, Eli me comentó. Es una persona extraña. Algunas veces le tengo miedo. ¿Miedo de Rudolf Santonix? ¿Por qué? Porque no es como las demás personas y también porque... No lo sé. ¿Hay algo despiadado y arrogante en su personalidad? Creo que intentaba decirnos que el hecho de saber que está próximo a la muerte ha aumentado su arrogancia. Supongamos, añadió Eli, mirándome con mucha animación, casi con una expresión de embeleso, que nos construye nuestro hermoso castillo, nuestra bella casa en el borde del acantilado, donde están los pinos, y vamos a vivir allí. Él nos espera en la entrada, nos da la bienvenida y luego... Luego, ¿qué, Eli? En cuanto entramos, cierra la puerta y nos sacrifica allí mismo antes de que demos un paso más. Me asusta, Sally, piensas unas cosas. El problema con nosotros dos, Mike, es que no vivimos en un mundo real. Soñamos con cosas fantásticas que quizá nunca ocurrirán. No relacione los sacrificios con el campo del gitano. Supongo que será por el nombre y la maldición. ¡No hay ninguna maldición! Grité. ¡Es una estupidez! ¡Olvídalo! Esto pasó en Grecia. Bien, hasta aquí la lectura de hoy. Vaya suerte, tienen algunos, ¿verdad? Ahí con una de las más ricas de Estados Unidos, vaya. No habrá ninguna por aquí que sea así también, ¿no? Soy aquí un hombre soltero. Bueno, espero que os esté gustando. Muchísimas gracias por todo y nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!